Me dijeron que va a estar la felicidad, ¿por qué me va a estar la felicidad? Es la primera vez en el barrio que hay una movida tan importante cultural y tan diversa. Tenemos la muestra de Artista por la 21, que son 45 obras plásticas, que son Patrimonio Permanente de la Casa, que está abierto hoy hasta las 3 de la mañana para todo el público que quiera venir. Esperemos que vengan un montón de personas aparte de acá del barrio, de afuera del barrio. Y también vamos a tener una obra de teatro, que ya pasaron por acá las actrices, que se trata de Mujeres Notables, que es una obra guionada por la historiadora Araceli Bellota, que es un encuentro de actrices con personajes de la historia muy emblemática, como Eva Perón, y hoy se va a dar acá para las mujeres del barrio. Después va a haber música en vivo y también va a haber empanadas y una peña para barrial. Estamos en la Villa 21, donde la población supera a los 60.000 habitantes, donde tenés muchas necesidades, pero también a la vez recibe con los brazos abiertos en una cosa magnífica como es el arte para toda la población. Y por primera vez estamos dentro del circuito. Y por eso para nosotros es muy significativo estar, pertenecer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la idea de esta gestión que encabeza de hace cuatro años Tristán Bauer en el canal es la de abrir el canal a la comunidad. Tanto él como el director del canal, Martín Monavetti, tienen un criterio de que el canal no es solo una pantalla, Canal 7 es algo mucho más que esta pantalla. Entonces siempre se han tenido, se han llevado adelante políticas de apertura hacia la comunidad y una de ellas fue la de armar el museo, que es un museo que viene funcionando desde hace tiempo por iniciativa de los trabajadores del canal, que conservaron un montón de materiales que se usaron a lo largo de la historia de la televisión. Y que, bueno, eso nos permitió tener un capital para el museo enorme, ¿no? Como la primera cámara que se usó para transmitir televisión en la Argentina. En la noche de los museos lo que hacemos es agregarle una adicional que en esta noche es la posibilidad de presenciar en vivo Filmoteca, que es uno de nuestros programas de cine clásico de la medianoche. Va a haber una emisión de una película de cine mudo con proyección en filmico, lo cual es un gran hallazgo también. Y tenemos acá armados para que la gente se pueda tomar fotografías la escenografía de Enterapia y la de una de las escenografías que usa Peter Capuzotti y sus videos. Los espacios cambian y a mí me lo han dicho ya de otros museos y de noche tienen como otra aura. Entonces me parece que es aprovechable también desde esa perspectiva, ¿no? La luz del día es como que le quita cierto halo místico, si se quiere, a lo que son los espacios para recorrer y para visitar. En realidad me parece que es genial para toda la gente, para que venga y acceda fácil y libremente a conocer la historia de Buenos Aires. Primera vez, primera vez. No, muy lindo, muy lindo que estén todos los museos abiertos para que pueda venir la gente a disfrutar, ¿no? Es algo muy lindo para toda la familia. Y mirar en la cara a los chicos, digamos, son todos chicos de edad escolar y están con los ojos abiertos, ávidos de mirar, de conocer, de escuchar. La verdad que muy contentos, todos.